Autoridades italianas confirmaron este jueves que Fray Damián Muratori, de 79 años, fue arrestado cuando arribó a ese país procedente de Nicaragua, tras una orden emitida por la Fiscalía de Perulla. En la tarde del 15 de febrero, la Oficina de la Policía de Fronteras Aéreas de Fuimicino, en coordinación con el Escuadrón Volador de Perulla y la División Interpol de la Dirección Central de la Policía Criminal, detuvo al hombre cuando desembarcaba y dispuso su arresto inmediato, indica un documento oficial de la Fiscalía de esa región, divulgado por medios italianos. Por su parte, Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, confirmó el martes 14 de febrero la expulsión del religioso franciscano tras una petición de la Interpol Italia por ser responsable del delito de violencia sexual y por involucrarse injuriosamente en otros asuntos. Muratori residía en San Rafael del Norte, Ginotega, y era vicepostulador de la beatificación de Odorico de Andrea. Fray Damián fue condenado en el 2019 y 2021 a una pena de cuatro años y seis meses de prisión, con inhabilitación perpetua para cargos públicos por delitos de agresión sexual, según medios de comunicación italianos. El fiscal del caso explicó que los hechos se remontan a 2009, cuando el religioso se comprometió en Guatemala como contacto de una organización no gubernamental católica, luego de haberse ofrecido a ayudar a su supuesta víctima de 29 años. Después de la condena, Fray se mudó a Nicaragua. Muratori era desde el año 2000 el rector del Santuario del Tepeyac en San Rafael del Norte, Ginotega, y era el vicepostulante en la causa de la beatificación del siervo de Dios, Odorico de Andrea. Para Noticias 12, Luisa Centeno.